La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras Apimeal ha recogido las opiniones y balances que los establecimientos participantes en esta campaña han realizado de la actividad una vez que ha finalizado ya el 12 de octubre y destaca la gran satisfacción del sector de la hostelería por el resultado de Oktoberfest. De este modo el sector destaca la gran cantidad de público que han atendido durante el fin de semana y el día festivo llamados por la celebración de la fiesta de la cerveza. Los participantes han valorado la publicidad y alcance que ha tenido este evento. Apimeal ha señalado que esta iniciativa en la que ha podido participar tanto establecimientos asociados como no asociados es otra de las actividades de éxito dirigidas directamente a la hostelería que se llevan a cabo desde hace ya algunos años para dar vida a la ciudad. Por último Apimeal ha adelantado que ya está trabajando en otras campañas para dinamizar el centro de la ciudad y que se desarrollarán en el mes de noviembre y también en la próxima campaña de Navidad.